La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer esta plaza por el día de las escenas sobre la madre de Dios. El día de hoy vamos a hacer esta plaza por el día de las escenas sobre la madre de Dios. El día de hoy vamos a hacer esta plaza por el día de las escenas sobre la madre de Dios. El día de hoy vamos a hacer esta plaza por el día de las escenas sobre la madre de Dios. Amén. 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 Y Lázaro tomó que en ángel a punto de su bebé me dejaste la ley, porque me capturan las manchadas. Pero Abraham contestó, hijo, recuerdo que tu vida le ha dicho bien, si Lázaro cambió más. Por eso no hubo ahora me confuelo mientras que tu sus tres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se habrá un arroz que un menso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia el canal. El rey que insistió, te ruego a todos los padres de Abraham que mandes al lado de mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y se acabe, y no acabe también ellos en este lugar de los niños. Abraham le dijo, y nena Moisés a los profetas, que los escuchen. Pero el rey que le dijo, no, Padre Abraham, si un muerto va a decirse a Dios, entonces sí se arrependerá. Habrá algo justo. Si no escuchan el consejo de los profetas, no harán caso, ni a quien necesite un muerto. Palabra de Dios. El corazón humano muchas veces se encuentra perdido. Tan perdido que pierde la noción de él significado de su vida. Entonces, ¿qué hace? Empieza a buscarlo a otro. Y esto lo lleva a entrar a una dinámica excepcional. Empieza a buscar el significado de su vida en otra persona. Como de muchos de ustedes lo han visto, personas que dicen que la felicidad la dejen de su relación con su esposo, su esposa, algún enamorado, o algún niño, o amigo. Esto es lo que de lo que nos habla en la primera lectura. Esta necesidad de contar el sentido de la vida. Y como muchas veces terminamos confiando en el corazón del hombre, entonces el profeta dice, bueno, Dios dice que la verdad es profeta, maldito, el que conciente termina aferrándose al alma. ¿Qué quiere decir? Sencillamente es que el corazón del hombre es traicionero. Y es injusto para nosotros creer que una persona puede llenar, puede llevar nuestra infelicidad. Y es injusto para la persona poner en una carga de la felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, como digamos, que tenemos nuestros propios problemas. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con el Evangelio? Bueno, pues el día de hoy escuchamos este Evangelio, esta palabra que Jesús le está diciendo a los fariseos, y es básicamente el inicio. En este caso cuando Jesús nos habla de un rico que se viste de púrpura y marquetea mucho, es que confía no en otra persona que en su propio corazón, en su propia capacidad de darse felicidad a sí mismo. Se ha olvidado tanto de su deber como persona que ignora plenamente al otro. El mundo y la felicidad solamente depende de él. También esto es un error. Y lo podemos ver claramente que aún con todas sus riquezas y con toda su abundancia, está ciego, y no puede mirar que hay una persona, un indigente ahí, tirada afuera de su casa por años, tanto así, que conoce su nombre. Y sin embargo, lo ignora. Está tan confundido en el sí mismo que no puede ver a la humana. Queridos hermanos, muchas veces nosotros también acabemos de significar en nuestra vida. Vamos sin rumbo y podemos caer tanto en lo que el rico está haciendo, tratando de darnos y de significar a nuestra vida y de hacernos felices a nosotros mismos, que entramos también en esa lindámica de yo, primero yo, después yo, y al último yo. Eso nos va a cerrar a la hermana. Nos va a hacer incapaces de sentir empatía con los demás, porque nadie es importante sino solamente yo. O, si eres de nosotros que cae en la idea de que una persona te va a hacer feliz, te, te, por seguro que terminarás traicionada, porque el hombre, el corazón del hombre es traicionado. Los quiero invitar entonces el día de hoy hermanos a que pongamos nuestra confianza en Dios, porque eres el Dios en donde nosotros vamos a enfrentar nuestra verdadera felicidad y de una manera un poco extraña, porque Dios nos llama no a mirar hacia adentro, sino a mirar hacia afuera. Entre más nos acercamos a Dios, más nos abrimos a los demás y más morimos a nuestros a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras ideas extrañas de que alguien más va a hacernos felices. Solamente Dios nos da la capacidad de salir de la emoción y abrimos a las necesidades de los demás. queridos hermanos y hermanas, vamos a presentarle a Dios nuestras peticiones y vamos a pedirle por el Papa ahora que se separa para su próximo viaje a Irán, para que el Señor lo bendiga y lo acompañe en el ejercicio de su ministerio. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por toda la familia humana, para que busque la paz, roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por todos los pobres y afligidos, por los enfermos y por los moribundos y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Pidamos por Damián Pérez para que el Señor le consiga el eterno descanso. Roguemos al Señor. Le rogamos por Dios. Por todos nosotros que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad para que nos acerquemos a Dios en esta cuareza y lo damos a Él en el centro de nuestra vida. Roguemos al Señor. Le rogamos Padre Santo, escucha misericordiosamente las oraciones que le presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tómenas en el mundo. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor de nosotros. Amén. 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 Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea el Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el presente sacrificio, santifica, Señor, nuestro esfuerzo para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales obtengamos interiormente su cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia. Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se apanen en las realidades transitorias, sino más bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, Santo es el cielo, bendito el que viene en el nombre del mundo. Santo, Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó mal. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena y tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beba a todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la herencia nueva y eterna, que será la llamada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, es conmemoración mía. Este es el misterio del hazo. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el talle de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la humedad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la humedad a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmió en la esperanza de la salvación de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a Dios de su gozo. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Grande Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivió en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonarnos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tu estación, y líbanos de Dios. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que llevados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda apertura, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta muchos pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concebe de la paz y la muerte. Tú que vives y vengas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Nos damos fraternalmente el signo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven y la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven y la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven y la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo soy el Espíritu, que quita el pecado del mundo, que una palabra de tu vida, que una palabra de tu alma. Amén. 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 Oración para la justicia. Creo que a su Señor, es real, y verdadero, es que en el cielo, tiene el santísimo sacerimiento de la paz. Nos hablo sobre todo las cosas, y deseo realmente decidir que la oportunidad. Pero no pudimos hacer la palabra sacerimiento, ven a la justicia espiritualmente en mi corazón. y como si ya te hubiese necesitado, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me falte de mí. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, exista sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir.